Después de varios meses de espera, los habitantes de Pueblo Bello fueron testigos de la apertura del paso vehicular por el puente sobre el río Los Clavos, en la vía Sanjón, que había colapsado hace algún tiempo. Estamos garantizando la movilidad, la transitabilidad a todos quienes van siempre hacia Pueblo Bello. Los vedores y campesinos de la región recibieron con satisfacción no solo la apertura del paso sobre el puente, sino los 22.7 kilómetros de la vía Sanjón-Pueblo Bello, que será entregada el próximo 27 de octubre con la presencia de funcionarios del orden nacional. Esta es una gran obra, una obra que se embotella a una región muy importante, agrícola y con un potencial turístico muy importante. Durante el acto, Valle Angarita dio a conocer que a partir de la entrega del puente, éste llevará el nombre de Crispín Villazón de Armas como homenaje al líder político, que fue uno de los abanderados no solo de la creación de ese municipio, sino también del departamento del Cesar. Que esta obra, que es la carretera, el Sanjón-Pueblo Bello, se convierta en una realidad para la tierra donde nació mi padre y en donde nosotros, por supuesto, tenemos fincada nuestra ilusión y nuestras raíces. Así que lleno de cariño, de agradecimiento. El gobernador anunció que gracias a la aprobación de un crédito ante la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER, están listos los recursos para terminar los 7.5 kilómetros que hacen falta para pavimentar la totalidad de la vía.